En menos de 24 horas la Vuelta Ciclista arranca desde Logroño, lo hemos comprobado nuestro compañero Sergio Quintana junto a Seila Gutiérrez. Pues bueno, ha probado suerte o se ha probado a él mismo, lo veremos en unos minutos. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura, muy bien, aquí de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Sí, 15 días, 15 días, ahora han sido 15 días. Pero la verdad es que han pasado muchas cosas. Muchas cosas, ha cambiado todo absolutamente. Te fuiste con una ola de calor, con altas temperaturas, con muchísimo calor y has vuelto con otoño. De hecho, el día 31 de agosto es el día del cambio del verano meteorológico al otoño meteorológico y este año ha coincidido totalmente. No te adelantes, vamos a meter el patro y a la vuelta hablamos. Bueno, pues el tiempo otoñal, cambio drástico de temperaturas, llevamos una semanita ya de cambios. Pues lo decías, el 30 de agosto marcó un antes y un después y efectivamente. Sí, así ha sido. Y eso que las temperaturas, aunque han bajado bastante, tampoco llegan a ser tan frías por las mañanas. Que a veces ha habido septiembre de temperaturas muy frías. Pero sobre todo esas precipitaciones que también están siendo abundantes y del ambiente, que es bastante otoñal. Bueno, temperaturas que dices no son muy bajas. Pero lo que es cierto es que ahora mismo marcan los termómetros máximos de 20 grados. Pero la sensación térmica, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, que parece menor. Es que hay mucha humedad y eso siempre influye en esa sensación que tenemos de que quizá haya, que haga más frío. Pero en realidad también el viento marca mucho y no está haciendo mucho viento. Pero bueno, si quieres vamos a repasar un poco cómo ha sido agosto. Porque agosto ha sido un mes muy cálido. Aquí que es el resumen con datos de la estación de AMT en Agoncillo. Vemos que 22 días las temperaturas han estado por encima de lo normal y solo en 4 días han situado por debajo. Y por lo tanto el mes ha sido cálido. Creo que en torno a los 2 grados de más de lo que suele ser habitual. Pero esperaremos al resumen oficial de AMT. Y en cuanto a precipitaciones, ha llovido pocos días. Pero los días que ha llovido, ha llovido con muchísima intensidad. Fíjate, 6 días y se han recogido 105 litros por metro cuadrado. Que es lo normal, la media de un agosto son 21 litros. Así que ha sido 5 veces más de lo que suele ser habitual por esas tormentas, por esos chubascos que hemos tenido. Y que después vamos a ver imágenes. En cuanto a las previsiones para el mes de septiembre. Vemos que en cuanto a temperaturas, ese color blanco quiere decir que van a situarse en valores normales para la época. Y ese color verde de las precipitaciones quiere decir que va a llover más de lo normal. Así que en principio de septiembre, oye, pues no llueve ni tan mal. Porque todo lo que sea agua, bienvenido será. Y si ya nos alargamos un poquito en los pronósticos de otoño de AMET. Nos indican que de cara al otoño las temperaturas, la mayor probabilidad es que las temperaturas sean altas. Y la mayor probabilidad es que las precipitaciones en el Valle del Ebro sean normales para la época. Entiendo que es un poco pronto para predecir las fiestas de San Mateo. Pero, ¿podemos adelantarnos y decir que van a ser unas fiestas pasadas por agua? Pues, como bien has dicho, es un poco pronto. Y además es como a tener una bolita de cristal. No, no podemos decir. Porque además, en septiembre ya has visto que estos días están bastante inestable. Es variable. Y es variable. Hay San Mateo que ha hecho muy bueno y otros que no. Estaremos muy pendientes y siempre mirando al cielo. Eso es. ¿Y cuáles han sido las noticias de estos días de ausencia? Pues, desde luego, esta. Los cielos velados aproximadamente a mediados de agosto. Vamos a ver algunas imágenes. Esta es de Barea. Pues, además, me he contactado mucha gente. Dice, oye, ¿por qué están los cielos velados? Y lo normal es que haya calima. Fíjate cómo seguía Logroño. Y eran días que no hacía tanto calor. Que se asocia a la calima. Porque, además, había vientos del oeste. Y nieblas tampoco encajaban porque no se iban a lo largo del día. Y es que tuvimos, que ahora lo vamos a ver, estos cielos que, además, se mantenían así velados. Con ese aspecto marronáceo. Y, además, olía. Olía. Y es que eso estaba claro que significaba que había algo que no suele ser habitual. Vamos a ver alguna imagen más. Y es que era humo procedente de los incendios que estaban en Canadá. Luego vamos a ver de estas imágenes la infografía, donde se ve muy bien cómo se canalizan. Esta imagen es de Escaray. Vamos a ver alguna más. Claro, la gente igual no se cree muy bien que estos humos procedan de Canadá. Porque estamos muy lejos, a miles de kilómetros. ¿Cómo es posible este fenómeno? Lo vamos a ver ahora mismo. Después de este vídeo de Lorenzo del Amanecer, vamos a ver unos modelos de animación. En la que hay una animación de la circulación atmosférica en altura. Con esas partículas, aquí en esos colores rojos y verde, vemos cómo es esa circulación atmosférica, que generalmente en el hemisferio norte es de oeste a oeste. En este caso, lo que ocurrió durante estos días es que había altas presiones en el Atlántico, bajas presiones en latitudes altas, y se canalizaron vientos del oeste directamente desde la zona de Canadá y Estados Unidos, que estaba habiendo, creo que ese día eran en torno a 400 incendios a la vez, generando un montón de humo, de cenizas, que gracias a estos vientos del oeste, ya has visto, atravesaban todo el Atlántico y llegaban directamente a la península. O sea que, en términos atmosféricos, no hay distancias, porque en altura se canaliza rapidísimo todo lo que suceda en otras regiones. ¿Es la primera vez que sucede este fenómeno o ya hemos sido testigos de algo? No, no es la primera vez, ya ha sucedido más veces y también ha ocurrido con erupciones volcánicas. Hace unos años, desde el Caribe, erupciónó un volcán y las cenizas llegaron hasta nuestro país, debido precisamente a esta circulación atmosférica general, a estos vientos del oeste dominantes. ¿Cuando llega este humo hay que estar alerta de alguna forma? ¿Tenemos que ser precavidos? ¿Toma alguna precaución? Bueno, en realidad no tiene mucha influencia para la salud, porque las concentraciones suelen ser muy altas y además están en capas bastante altas de la atmósfera, entonces no suele tener mucha repercusión en la salud. Pero sí que es cierto que disminuyó un poquito la radiación solar. Fíjate que algún aspecto positivo, pues el sol no daba con tanta incidencia, y lo podemos ver en esta imagen del amanecer, ese sol velado por esas cenizas, con ese color rosáceo. Vamos a ver alguna imagen más del sol al amanecer, en este caso desde Logroño. Son unas situaciones muy buenas para hacer estas fotos del sol directamente, sin filtros. La siguiente es de Jaime, también al amanecer, imagen muy bonita. Incluso la luna se veía velada, como en la siguiente imagen de Miguel desde la zona de Ezcaray. La verdad es que fue una situación muy llamativa y, con lo que tú dices, parece increíble que el humo de los incendios a 6.000 kilómetros pueda llegar aquí. Y otro de los hechos relevantes de todos estos días han sido las danas, las tormentas, los chubascos, y imágenes como esta, preciosas, como esta de Laura, desde Logroño. Y es que hemos tenido muchas tormentas. Ha sido un mes de agosto y un inicio de septiembre bastante tormentoso. Aquí podemos ver esos cúmulos nimbos en Logroño y esas cortinas de precipitación. Vamos a ver cómo las tormentas generalmente en La Rioja se van generando en zonas de montaña. Es donde más se desarrollan los cúmulos nimbos y después se canalizan por los valles. En este caso, fíjate qué cantidad de actividad eléctrica traía. Y nos han dejado, como te decía, precipitaciones muy intensas y además por todas las zonas de La Rioja. Hemos visto llover en Agoncillo. Vamos a ver otras imágenes. Las siguientes imágenes me parece que son desde Fuenmayor. Ves que es en forma de chubasco, precipitación muy intensa, de forma muy rápida, y que trae bastantes litros de agua a zonas muy localizadas. Ha llovido mucho en Logroño. La siguiente imagen de Toni es desde Logroño. Y ha llovido de forma torrencial, que es cuando las precipitaciones superan un umbral. El otro día hablábamos de Nájera, que después vamos a ver los vídeos. Fíjate, este es el barranco de Soto, Santangracia, con ríos desbordados, el de Eza. Estos son canales, la calle, arrastrando árboles. Ha habido algunos daños. Todo esto es consecuencia de esas precipitaciones torrenciales. Y en la siguiente imagen, que es de Renájera, llovió 40 litros, pues 20 litros cayeron en solo 10 minutos. Y eso hace que todos los cauces y todas las canalizaciones... Veamos los coches, ¿eh? ¿Cómo conducían? Sí, sean incapaces de absorber todo ese agua. Sí, sí, ha habido inundaciones y ha habido afectación. Afortunadamente, lo que no ha habido es demasiados daños por granizo. Ha granizado, pero no hay... Y de hecho, siempre coincide con ese primer mes de septiembre, el año pasado, yo lo recuerdo, con que se celebraba el Festival Mubi, este año también, y siempre está pasado por el agua. O sea, tiene un recuerdo el tiempo, ¿eh? La verdad es que estaban muy temerosos, porque el año pasado una tormenta arruinó, no se hubo alguno de los conciertos. Este año no ha sido tan grave, por decirlo de alguna forma, pero también... La situación era muy parecida, pero la suerte que han tenido es que nos ha rodeado. Entonces, aunque ha llovido, no lo ha hecho con tanta intensidad y lo ha hecho antes y después, así que han tenido mucha suerte. Lo que decía, ha venido también con mucho aparato eléctrico, en este caso, rayos sobre el Valle de Leza. La siguiente imagen es también de algunas descargas eléctricas, en este caso desde Logroño. Y vamos a ver ahora un vídeo muy bonito. Impresiona esta fotografía. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Algunos han caído en este verano en algunas casas que han producido auténticos destrozos. Este es un amanecer también tormentoso de Lorenzo y después, conforme pasa la tormenta, vuelve la calma, aparecen algunos arcoiris, como este de Juan Manuel, desde la zona de Cornago y el siguiente desde la zona de La Rioja Alta. Y estos han sido los highlights de estos días que hemos estado ausentes. Un mes intenso. Un mes intenso y acabo de empezar. Ya acaba de empezar. Y ahora vamos a ver, ya muy rapidito, para ver algunas otras cosas más que han sucedido durante el mes. Bueno, pues también hemos disfrutado de los despejados, como esta imagen de José Ángel desde la zona de La Rioja Alta, que también da mucho gusto verlos así. De hecho, esa estabilidad permite que es en la escuela de Globos Arcoiris. Viaje en Globo. Estuve yo volando en Globo hace una semana y tengo que decir que es una experiencia y una aventura que recomiendo. Que tenemos unos paisajes en La Rioja, que ya lo sabemos, que bueno, que nos gustan y que tienen mucho valor, pero cuando lo ves en altura, lo valoras más. Pues yo no me he atrevido. Pues te tengo que decir que no dan impresión. Da más impresión montarte en el avión que notas más. En el Globo nada, absolutamente nada. Ni vértigo ni nada. Hay una calma y una tranquilidad, de verdad lo digo, eh. Que merece la pena. Porque además en La Rioja lo tenemos fácil, que tenemos una escuela de Globos en la zona de Arcoiris. Yo volé con Globos Arcoiris y tengo que decir que lo recomiendo 100%. De verdad, José, te tienes que animar. Para la próxima vez. Bueno, conforme han entrado algunos frentes débiles, pues esa nubosidad de tipo alto, en esta imagen de Arancha, desde Cornago, si los frentes entraban un poquito más, pues aparecía la nubosidad de tipo medio, como estos estratiformes que vamos a ver ahora. Estos son los cielos de cielo empedrado al poco tiempo mojado del refrán. La siguiente imagen también son unos estratiformes desde el rasillo. Son nubes que dejan atardeceres y amaneceres muy bonitos, como los que vamos a ver ahora, en la siguiente imagen, desde Calahorra, de José Luis, y las siguientes de Francisco, desde la zona de Riva Frecha, con los Pirineos al fondo. La verdad es que son muy bonitos los amaneceres. Y conforme ha habido frentes, o la nubosidad que tenemos ahora de retención, ha dejado días de cielo cubierto, esta nubosidad de tipo bajo, estos estratocúmulos, pues que dejan esos días grises, pero que, por otra parte, nos viene muy bien, porque después del calor sufrido, pues está muy bien. Bueno, se agradecen, también está a bajar de temperaturas. Algunas nubes más características, pues los cumulonimos que han producido las tormentas, ha habido de todos estos días, claro. Algunas lenticulares, como las que veía Eduardo desde Logroño, asociadas a los flujos de viento cuando impactan en las montañas. Y vamos a despedir ya, con un poquito de fenología, de cómo estamos ahora en el campo, con estas flores tan típicas del otoño, las quitameriendas, los lirios, que aparecen cuando las temperaturas se empiezan a bajar y cuando los días se empiezan a cortar. Ahora, en cuanto vayas al campo, esto ya indica que nos metemos en el otoño, desde el punto de vista, ya no de las fechas, sino de lo que sucede en el campo. Vemos imágenes de las uvas que ya están en muchos sitios recolectando. Y despedimos con la última, que es muy apetecible, son las zarzamoras, para el que le guste las moras, ya las tienen, para poder incluso hacer verdad. Sí, sí, la verdad es que... Está para comerla ya. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a las previsiones del fin de semana. Titular, José. Muchas fiestas, mucha gente pendiente. El ambiente no va a ser totalmente estable. Fíjate que quiero que te fijes en esa mancha amarilla, que es una dana que tenemos en el Cantábrico, pero que tenemos la suerte en esta ocasión que no nos va a afectar de pleno. Así que vamos a salvarlo. ¿Va a llover? Va a llover, solo o seguramente, esta noche y mañana por la mañana. En la mañana del viernes es cuando hay mayor probabilidad de precipitación. Es una dana. La dana está asociada a mucha incertidumbre en la predicción. Pero en principio los pronósticos indican que no va a llover. ¿Qué está pasando este verano con las danas? Yo que las he sufrido, tú lo sabes, de cerca. ¿No se habla de otra cosa? Bueno... En el tiempo, cuando sale el experto del tiempo en la televisión. Es una época que no es extraño, que haya estos cambios. Ya la corriente en chorro, que es un poco la que, en capas altas, que es la que condiciona el tiempo en nuestra zona. Está un poquito baja de latitud y favorece que entre aire frío. Como hay mucho aire caliente acumulado de todo el verano, de todos estos días, ese contraste de temperaturas hace que se produjan estas situaciones un poquito más inestables, pero volverá el verano. No te quepa la menor duda que aunque tengamos unos días y vaya a durar todavía... Vamos a seguir pasando calor. Sí, todavía pasaremos algún día de calor. Pero bueno, no va a ser este fin de semana. Como te decía, en capas altas tenemos esa dana situada en el Cantábrico, tenemos bajas presiones y, a excepción del viernes, que será el día más inestable, sobre todo en las primeras horas. Ya sé que hay mucha gente pendiente de la vuelta, pero en principio, a la hora de la vuelta, no llovería, pero sí que puede quedar algo de nubosidad de retención en las cimas, que incluso podría dar niebla. Al fin y al cabo estamos en montañas. Y las temperaturas se van a mantener en este ambiente fresquito, sobre todo las máximas, las mínimas, pues dentro de los valores más propios de la época. El sábado se estabiliza un poquito más la situación. Nubes y claros, ambiente suave, agradable, y además las temperaturas van a subir un poquito. Así que empezará a mejorar dentro de que no va a ser un tiempo veraniego. Y el domingo el mismo ambiente, nubes y claros, ambiente muy agradable, y temperaturas que se van a mantener en esos valores suaves, te diría que ambiente otoñal, pero agradable. Bueno, pues temperaturas estables dentro de lo que cabe. Viernes va a ser pasado por agua. Esperemos que respete esa vuelta ciclista a España, su paso por nuestra tierra. Y si no, pues muy pendientes de tus redes sociales de esa última hora, como siempre. Pues sí, sobre todo para que nos sigan mandando todas las imágenes, todas las fotos, los vídeos con los que podemos hacer estos programas y explicar aquí cada semana los fenómenos meteorológicos. José, gracias. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!